Conocé el primer tractor eléctrico del mercado. Estamos en Agroactiva junto a Rodrigo Lanciotti, frente a un verdadero espíritu, un constructor de marca de Case, que es el Farmal Eléctrico. ¿Por qué es una verdadera revolución la llegada de este tractor? Este tractor concepto viene a juntar tres pilares muy importantes, la electrificación, la autonomía y la agricultura digital. Es un poco el primer paso de cómo las tres tecnologías se pueden integrar y entregar un producto que sea innovador y que también entregue una excelencia al productor. ¿Y cuáles son las innovaciones y el principal beneficio que trae para los agricultores este tractor eléctrico? Tiene varios beneficios. Empezamos por la electrificación. El beneficio que da con respecto a la combustión es que este tractor puede entregar la potencia solamente apenas encendemos la unidad. Con 700 remédios va a entregar, en este caso, los 75 CV que entrega el producto. Eso lo va a entregar de forma continua y permite que el rendimiento y la productividad sea siempre constante. Después entramos con el tema de la autonomía. La autonomía es un tractor que cuenta con ocho cámaras que permite monitorear el 360 del equipo y automatizar ciertas funciones. Como por ejemplo, ese tractor cuenta con una función que se llama Follow Me, donde el operador no puede estar arriba de la cabina, sino que está acompañando al tractor. Con lo cual esto va a dar autonomía. Y obviamente la agricultura digital, un tractor que está conectado a la nube y esto permite sacar fotos, procesa fotos de lo que está viendo, identificando en el 360 y permite también tomar decisiones al instante y también ir mapeando el campo. Más allá de las cámaras, acá tenemos un cargador que es el que diariamente enchufa. ¿Cuánta carga tenés por día? Es un tractor que tiene un cargador que obviamente su tiempo dura en base a varias características. Ampere, el voltaje que tenga en su instalación. Está preparado para que cargue tanto en una hora o también puede cargar en cinco horas. ¿Y qué autonomía le da? Para trabajar, hablamos de una jornada de trabajo. Diferenciamos en tres. Si vos trabajás a un 80% de carga de motor, estamos trabajando que tiene cuatro o cinco horas de autonomía. Trabajamos a 60% de carga de motor, ya extendemos a seis y trabajamos en 40% de carga de motor. Como por ejemplo, funciones para municipalidades o traslados, trabaja ocho horas de autonomía en el campo. ¿Y cuál es la visión de futuro que tiene una marca como Keiko en la llegada de todas estas innovaciones? La visión de futuro no tiene límites. La electrificación, la autonomía reflejada en este concepto de tractor eléctrico muestra cómo la marca siempre está pionera en innovación y tecnología, materializando. Hace un año hablábamos conceptualmente de este tractor viendo en un video y hoy lo tenemos representado. Entonces la marca, el compromiso de autonomía, electrificación como energía alternativa y conectividad es el futuro que espera para Keiko. Tractores eléctricos, cosechadoras autónomas, un Magnum 400 Black Edition y muchísimo más en el stand de Agroactiva de Keiko.